Doctor, es terrible, mire cómo se me está cayendo el cabello. Uy, sí. Uy, qué terrible. Vaya para allá. Bueno, ¿y qué más sientes? Doctor, vivo con sueño todo el tiempo. ¿Y las uñas? No, me crecen en lo absoluto. ¿Te quedan miedo por ahí? Todo el tiempo. ¿Me trajiste los exámenes? Sí, por aquí los veo. Ay, Joanita, no puede ser. Te salió la TSH súper alta. Quiere decir que eres hipotiroidea. Y esto es un problema. El hipotiroidismo hoy generalmente es por dos causas. O es por enfermedad autoinmune o es por resistencia a la insulina. Y las dos tienen que ver con comer carbohidratos. ¿Usted quiere sanarse del tiroides? Sí, doctor. No hay nada que hacer. El tiroides es un órgano súper sensible. Es el órgano que controla toda la economía. Es el órgano que controla tu energía. Es el órgano que controla las otras hormonas. Entre ellas la hormona esteroidea. Pero cuando se daña el tiroides es un signo de que has hecho las cosas mal. Y luego de que el tiroides se dañe, casi que es imposible revertir el daño. Y por eso te voy a decirte una mala noticia. Nos va a tocar iniciar a tomar hormona tiroidea. Así es. Porque si no la tomas, lo más posible es que vayas a seguir con todos los síntomas que tienes. Y tienes síntomas de hipotiroidismo clínico. El 90% de las personas que dañan su tiroides nunca lo vuelven a recuperar. Y se van a devolver dependientes de una hormona. Y esta hormona nunca va a ser igual que el tiroides sano. Así que la recomendación para las personas que tienen todavía perfectos su tiroides es Coman para no dañar su tiroides. Su tiroides lo está dañando hoy en día los carbohidratos y el gluten. Es el principal predictor de que tengas o faltó de riesgo para que tengas un Hashimoto. Señores, cuiden el tiroides porque después de que se dañe, ya no hay nada que hacer. Te tocó tomar hormona. Te quiero mucho. A tomar hormona, señorita. Buena, doctor.